Un escuadrón de policías antiterroristas llegó a los montes de María en Sucre para atacar a los grupos armados ilegales e iniciar un acercamiento con las comunidades víctimas de la guerra. Un equipo de Noticias Caracol acompañó a este grupo especial que llegará a las zonas del país más afectadas por la violencia. Este es el Corregimiento San Rafael de Ovejas Sucre. Uno de los accesos a esta zona se realiza por una carretera en difíciles condiciones desde Corozal. En el sitio, desde hace 18 días permanece un grupo de mujeres que genera incertidumbre entre algunos de sus habitantes. Se trata del cuerpo élite antiterrorista femenino, preparado para combatir a los más temibles grupos armados ilegales de los Montes de María, una antigua zona donde los paramilitares sembraron el terror hace 18 años, como lo recuerda Carmen Márquez. Ella explicó cómo los paramilitares mataron a su esposo. Me dijeron que lo mataban por colaborador de la guerrilla y yo le dije, él no es colaborador de la guerrilla, porque él es un trabajador campesino. La llegada de estas mujeres, fuertemente armadas, al comienzo no gustó mucho entre la comunidad, porque por su apariencia física generan temor. Para vencerlo, las policías crearon varias estrategias. Los niños son fundamentales para acercarnos con la comunidad, con los jóvenes, con partidos de fútbol, que a ellos les encanta. Piensan que nosotros como mujeres no vamos a poder jugar. Antes del juego, en un improvisado camerino, tan rápido como Mujeres Maravilla, se transforman. ¡Ven a los San Rafael, ven por un huracán! Mientras tanto, otras uniformadas prestan guardia en anillos de seguridad y otras aprovechan para obtener información. Empezamos a reconocer cuáles son los líderes, empezamos a reconocer cuáles son las personas con las que podemos trabajar más fácil y que nos pueden ayudar a acercarnos a la comunidad. Identificación que venían haciendo los hombres de fuerzas especiales, pero el llamado post-conflicto hizo que la policía cambiara la estrategia. El simple hecho de ser mujer llama la atención y la gente se nos acerca, nos empieza a preguntar que si somos capaces de llevar todo lo que andamos a cargar. En los pocos meses que llevan aquí, ya se han ganado el corazón de adultos y niños del pueblo. Mujeres con mujeres se entienden. Interactuamos y ya no es como que ellos policía y nosotros. Llegaron a Sucre después de estar en otros municipios del Cauca y Valle del Cauca. Pero en esta zona hay algo que les preocupa, el alto número de casos de abuso sexual denunciado por la alcaldía. Hablando de 2013, 2014 y 2015, estamos hablando de 30 casos de abusos sexuales, donde no ha habido ninguna orden de captura. En pocos días las mujeres que hacen parte de este escuadrón femenino de la Policía Nacional tienen que ir a otro municipio, pero se van con una gran preocupación. Los casos impunes que quedan en este momento por parte de adultos que han abusado sexualmente de los menores de edad. Desde Los Montes de María, César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.